La Universidad de Guadalajara no soportaría en estos momentos una afectación a su presupuesto, ya de por sí bastante ajustado y con perspectivas de crecimiento cero. Tampoco se debe lastimar más la economía familiar con incrementos a la canasta básica ni a la asistencia social, sobre todo por lo que respecta a la salud, sostiene el rector de la Universidad de Guadalajara, Donatío Bravo Padilla, quien se inclina por las propuestas realizadas por el gobernador de Jalisco, que congela el precio de los pasajes en camión urbano, y el rector desestima las medidas anunciadas por el presidente de la República el martes, ya que no las considera concretas. Tenemos una mayor coincidencia con las medidas que se han tomado en Jalisco, las consideramos medidas más relevantes y más puntuales, con todo respeto a las anunciadas el día de ayer, en virtud de que aquí se está hablando de una contención al alza del transporte urbano. Nosotros nos pronunciamos porque no exista ninguna alza al precio del transporte urbano y efectivamente estamos de acuerdo en algo que ha sostenido persistentemente la universidad, en el sentido de que solamente se estimule a aquellos empresarios del transporte urbano que respondan al cambio que representa el modelo ruta-empresa. Las medidas adoptadas por la federación no son suficientes para amortiguar el impacto que tendrá la inflación generada por el alza de los combustibles en los artículos de consumo doméstico, pero principalmente en insumos que la misma Universidad de Guadalajara tiene que comprar en dólares. Escuchemos al rector Bravo Padilla. De igual manera, me parece que es relevante la medida de que se valore la baja del financiamiento a los partidos políticos en años no electorales. Yo creo que estas son medidas puntuales que se debieron de haber revisado a nivel nacional. Aunque la Universidad de Guadalajara garantiza el apoyo a sus alumnos en el programa Universidad Incluyente y el avance en su proyecto de alcanzar la media nacional en matrícula, ya que, por lo que respecta a nivel superior y medio superior, está apenas a unos puntos de alcanzar la meta nacional, se verá afectada seriamente si se efectúa cualquier reducción a su presupuesto a consecuencia de reajustes en los presupuestos federales. Vamos de nuevo con Tonatiuh Bravo. Como institución no tenemos, sino que no solamente entender la inconformidad de la población, de la gente, sino además solidarizarnos con la causa de que no haya carestía, de que no haya incremento de precios y de que se valore a fondo este paso que se dio. Pero a la vez, a la vez, sí quiero ser muy claro, las universidades públicas no resistiríamos un impacto en la baja de los presupuestos. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.